Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias estelares de luna en Guayaquil. Saludamos a María Belén Goncalves. Buenas noches. Buenas noches, Rommel, amigos televidentes. Aquí iniciamos con nuestra información. Así es, mucha atención con esta noticia. En las redes sociales se está dando a conocer que se ha filtrado un documento oficial en el que se proyectan los nuevos precios de los combustibles después de la eliminación de subsidios por parte del régimen. La proyección indicaría que la gasolina extra Yeco País costará un dólar con 95 centavos el galón, en tanto la gasolina super, tres dólares con seis centavos el galón. Asimismo, se publica la carta con fecha 9 de agosto enviada por el ministro de Economía Richard Iván Martínez al ministro de Hidrocarburos, Carlos Enrique Pérez, en la que se anuncian estos nuevos precios. Información que deberá ser corroborada o desmentida por las autoridades. La posible eliminación del subsidio a la gasolina super y extra causa reacciones en varios sectores laborales y en la ciudadanía. Coinciden en que podrían existir otras medidas para evitar a lo que llamaron un golpe al bolsillo. El anuncio lo hizo hace varios días el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, pero el tema aún está en análisis. Es un golpe que lamentablemente los gobiernos anteriores no han estado en condiciones o no han tenido la fuerza política para hacerlo, pero es algo que viene necesitando el país de hace más de 20 años. Con la medida se estima que el Estado ahorraría más de 500 millones de dólares al año, pero el sector empresarial dedicado a la distribución de combustibles se tiene otra percepción. Quieren quitar el subsidio a la super, pero si la super es a durar el 10% del mercado. Lo que va a pasar es que va a incrementar el subsidio, porque la mayoría de la gente que consume super se va a pasar a la extra. Tiene el bono de desarrollo humano, tiene otros bonos que están sacando adicionalmente. Aumente ese bono para que los más pobres, en realidad, porque los más pobres no tienen carro. Lo que tendrían es que pagar un poquito más de transporte a lo mejor. Y en base a esta versión el gremio amarillo y la ciudadanía también coinciden y añaden que podría existir otra salida para evitar el incremento. Si sube el combustible, imagínese usted, no tan solo que subiría a la carrera, sube todo, mi querido amigo, sube hasta el almuerzo, sube todo lo que se relaciona porque el combustible maneja y mueve todo. Fregado, porque yo soy un padre de familia, tengo mi sueldito y ahí tengo que sacar 30 dólares semanales para poner el super, imagínese, no se puede. ¿A quiénes son los que les afecta? Es lo que el gobierno tiene que verlo. El que puede pagarlo bien y el que no lo puede pagar, ¿cómo ha pensado el gobierno con ellos? Se estima que con la eliminación del subsidio a la gasolina se registrará una masiva migración del consumo de super a extra. Por eso, a esta última se estudia la posibilidad de mejorar su octanaje. Cristian Barzallo, Noticiero 1. Cuantiosos daños al bien público privado, desmanes y saqueos marcaron las manifestaciones de personas que se enfrentaron a las fuerzas del orden en Puerto Bolívar, provincia de El Oro. La medida inició en primera instancia por pescadores artesanales. Sin embargo, ahora ciertos antisociales infiltrados en las protestas están haciendo de las suyas. La acción por parte de los miembros de la Marina tratando de habilitar el paso al estero Guayla en horas de la noche de lunes provocó una fuerte reacción por decenas de personas que con piedras atentaron contra el edificio de la Capitanía. Agredieron a la Capitanía apedreando sus cristales y estamos visualizando este momento que inclusive están procediendo ya a romper los vidrios de los vehículos particulares e intentando ingresar a los negocios que se encuentran aquí en Puerto Bolívar. Los ánimos subieron de tono en horas de la madrugada pues los desmanes alcanzaron varias cuadras cercanas al madelcón de Puerto Bolívar. Habitantes relataron los momentos de susto. Toda la vida ha habido, pero para el lado de allá, aquí nunca, en la Marina mismo ha sido todo se han tirado bombas, pero acá sí ya es demasiado. Asimismo, la mañana y tarde de este martes las protestas en las que se mezclaron amigos de lo ajeno provocaron el saqueo de un camión al igual que un centro de abasto. Tuvieron infiltraciones de personas que no están vinculadas al sector y que alteraron la paz pública generándose enfrentamientos que tuvieron su punto máximo en horas de la noche y en horas de la madrugada. Como saldo de los actos vandálicos realizados estos dos días, existen 17 personas aprendidas, además de varios vehículos con sus cristales rotos y dos miembros de la policía con laceraciones. Marta Contento, Noticiero 1. Al menos 15 reos de una misma celda formaron una riña en el Centro de Privación de Libertad de Bahía, en el cantón Sucre, provincia de Manaví. Durante la revuelta, una persona privada de libertad resultó herida. La riña entre varios reos inició cerca de las 3 de la tarde de este martes en el Centro de Privación de Libertad de Bahía, en el cantón Sucre. Aquí no ha habido uso de armas cortopunzantes, armas de fuego, no hay amotinamiento alguno. Según fuentes oficiales, el enfrentamiento inició dentro de una celda entre dos reos, de allí que se sumaron a la riña unos 13 internos más. Durante la gresca, uno de ellos resultó con heridas leves. La riña fue entre los PPLs que ocupan una misma celda, en donde están cerca de 15 a 20 PPLs. Se dio el inicio a la riña entre dos de ellos y obviamente participaron el resto. De forma inmediata, miembros de la policía y agentes penitenciarios controlaron la situación. Por ende, varios reos fueron trasladados a otras celdas para evitar que la situación se repita. Inmediatamente se reaccionó con las fuerzas del orden en el lugar, se mantiene controlado, se ha hecho un conteo, no existen novedades, no se ha encontrado ningún tipo de arma de fuego ni arma cortopunzante. Los motivos por los que se habría originado el altercado aún se desconocen. Por más que se ha consultado con los mismos PPLs, no sabemos si es alguna situación de carácter personal o hay alguna otra razón. No conocemos hasta este momento los motivos, pero repito, todo se controló de forma inmediata y las actividades dentro del centro carcelario se mantienen con normalidad al momento. En el Cantón Sucre, provincia de Manaví, Kenia Vélez, Noticiero 1. 24 fallecidos y 22 heridos son el resultado de un siniestro de tránsito ocurrido en la curva de la muerte en Papayacta. Conozca la ruta que realizó el autobús siniestra. El autobús salió desde Neiva, Colombia, con aproximadamente 30 pasajeros y en cada población más viajeros iban subiendo a la unidad. El momento que se desengancha con el vehículo trooper en rodaje libre avanza hasta el kilómetro 8 y medio y se produce el volcamiento, luego el estrellamiento contra los inmuebles. Hasta que pista comienza a perder antes del kilómetro 8 y baja sin control. Finalmente, aquí en Cachauco, el Carmen, en el kilómetro 8 y medio contra las viviendas se dio para posteriormente volcar y arrastrarse unos 50 metros más. Afortunadamente no tuvimos personas al interior, sino también hubiéramos tenido que estar lamentando más fallecidos. Esto es lamentable, lamentable lo que pasa en el país. En dos accidentes tener que lamentar ya 35 fallecidos y esto nos preocupa bastante y nos solidarizamos con todas las familias. El autobús de matrícula y placa colombiana que traía a sus paisanos y ciudadanos venezolanos que el sueño se terminó bruscamente aquí. Las autoridades confirmaron que son 22 los heridos en el accidente de la vía Pifo-Papayacta. Tras el accidente ocurrido en la vía Pifo-Papayacta, las 22 personas heridas fueron inmediatamente trasladadas a clínicas y hospitales ubicados en el Valle de Tumbaco y en Quito. Carlos Durán, delegado del Ministerio de Salud, informó sobre su situación médica. De los 22 pacientes, tenemos cuatro pacientes que están en condiciones críticas. No podemos dar mucha más información en este momento sobre el tema. Todos los demás están en condiciones estables. Por la cercanía, el Hospital de los Valles recibió a seis pacientes, dos en condiciones críticas, entre ellos una mujer. La cual no tenemos identificación, de aproximadamente 30 años de edad, que llegó con amputación traumática de las manos y un traumatismo cráneo-encefálico severo. Esta paciente lamentablemente falleció. El hospital en Conispejo atendió a cuatro heridos, tres extranjeros y un ecuatoriano. Todos se encuentran en condiciones estables, están recibiendo la atención, van a recibir intervenciones quirúrgicas de aquellos que lo requieran. Todos con politraumatismos múltiples, algunas fracturas en miembros superiores, miembros inferiores, trauma cráneo-encefálico, trauma abdominal, distintos problemas que han tenido, pero que están siendo controlados. Los demás pacientes fueron trasladados a otras casas de salud, como el Hospital Pablo Arturo Suárez, el Hospital de Calderón, el Hospital de Elíez San Francisco, entre otros. Adriana Bermeo, Noticiero 1. Dos jóvenes heridos fue el resultado de un triple choque en la vía Manaví-Guayas, en el que están implicados un tráiler, un auto y un bus de la cooperativa Reina del Camino. Según información preliminar, el accidente habría ocurrido luego de que aparentemente el tráiler se le desprendiera un neumático y posteriormente impactara contra el auto y el bus de la Reina del Camino. Esto habría originado que el auto fuera a terminar dentro de una vivienda en la que afortunadamente no se encontraba nadie. Las dos mujeres heridas fueron identificadas como Vanessa Selly, de 23 años, y Katie Pazmiño, de 22. Ambas eran pasajeras del bus y fueron trasladadas hasta una casa de salud, mientras que los vehículos a los patios de retención. Siete funcionarios de tránsito fueron separados de sus cargos por aparentemente negligencia en los controles del bus accidentado en la vía Pifo-Papayacta. Juan Correa Rodríguez está en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas con los detalles. Gracias compañeros, amigos televidentes, muy buenas noches. Luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante un tweet dispuso la separación del director de la Policía de Tránsito, Wilson Pavón, del director de la CTE, José Gálvez, y toda la cadena de mando la señaló haberse detectado. Errores graves en el ingreso y tránsito del autobús accidentado en la vía Pifo-Papayacta, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace pocos minutos, se confirmó la separación de cinco uniformados más. Asimismo, el ministro de Obras Públicas, Boris Palacios, confirmó la instalación de fotorradares en todo el territorio nacional para evitar más siniestros. Ha habido algunas inobservancias en la exigencia de los requisitos para el cruce en la CEBAP de esta unidad de transporte, entre ellos el listado de grupo turístico, la tarjeta andina de migración, la póliza de seguro del vehículo que incluye responsabilidades por daños a los ocupantes y terceros, el certificado de revisión técnica mecánica del vehículo que debía haber sido presentado, más allá de la averiguación que se hizo, y el documento único de transporte turístico, que no coincide el registro de este documento con los que tienen como habilitado la hermana República de Colombia. Se ha cancelado, se ha removido al coronel Wilson Pavón como director nacional de tránsito, lo reemplaza en este caso el coronel César Zapata como director nacional de tránsito, tiene maestría, tiene estudios en el exterior, en Chile, en México, en accidentes de tránsito, en tráfico en general, y también ha sido removido el teniente Edison Zambrano, jefe de tránsito de Sucumbíos, que es la zona donde ocurrió el accidente. Hasta este momento a causa de este siniestro, 24 personas perdieron la vida y 22 resultaron heridas. Es el informe que les tenemos hasta esta hora. Compañeros, ustedes siguen con más. Muy buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Mediante el decreto ejecutivo 478, el presidente Lenín Moreno encargó a Mariuxi Gómez de Torres, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La nueva ministra es guayaquileña, se graduó como bióloga en la Universidad de Guayaquil. Luego obtuvo una maestría y doctorado en ciencias con especialidad en entomología, en la Escuela Superior de Agricultura, Luis de Queiroz, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Mientras que en la Universidad de Barcelona se especializó en agricultura ecológica. Mariuxi Gómez es una profesional con 17 años de experiencia en investigación, desarrollo e innovación en empresas del sector agroalimentario, centros tecnológicos y universidades. La Asamblea Nacional revisará el trámite para dar paso a los casos de amnistía. Así lo anunció la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, en el marco de la evaluación de los últimos cuatro meses de trabajo. Lo que se prevé es efectivamente que el procedimiento que antes estaba establecido de pasar a la Comisión de Justicia y puedan ellos ser quienes vayan tramitando los distintos casos pueda ser de una manera muchísimo más simple para conocer cada uno de los temas, actualizar los expedientes y tramitarlos al interno de la Asamblea Nacional y ser puestos obviamente en conocimiento del pleno. En todo caso, nosotros el momento en que tengamos las observaciones de parte del CAL, porque este momento es una propuesta de parte de quienes han trabajado en este tema, nosotros les daríamos conocer para precisar justamente cuál sería ese procedimiento que ya esté aprobado por el órgano de la legislatura. Abogados de siete sentenciados por el caso González y otros presentaron una acción en la Fiscalía General del Estado en contra de alrededor de 27 exfuncionarios que participaron en esta causa legal. Entre los denunciados se encuentran el expresidente Rafael Correa, el exfiscal general Galo Chiriboga. Jueces, peritos y fiscales, según Pedro Granja, abogado patrocinador de la denuncia, están por fraude procesal, persecución, tráfico de influencias, prevaricato, perjurio, falso testimonio y tortura contra los sentenciados. Silvia Mogro, madre del capitán Douglas y sentenciado a 16 años de cárcel, dijo que su hijo fue procesado dos veces por la misma causa, lo cual es ilegal. En Milagro, dos estudiantes de un colegio de la parroquia Roberto Astudillo fueron derivadas de emergencia hasta el Hospital León Becerra tras haber sido presuntamente drogadas en el baño de la institución. Ambas víctimas tienen 13 años de edad y tuvieron que ser ingresadas de emergencia ante su complicado estado de salud. Una de ellas apenas podía ponerse en pie, mientras que la otra no reaccionaba. Sus familiares afirman que fueron drogadas en el baño del plantel. Hablaba, mija, lo único que dice es que ella entraba al baño. En lo que entra al baño, en el baño han olido a las dos niñas igual. Todavía a mí, eso se presume que puede ser droga, porque así por así no va a oler algo y se van a desmayar las dos igual. Las han drogado, las han metido al baño y las han drogado. ¿Con qué finalidad? Para violarlas. Porque a esos chicos hay que darle una pena máxima, porque igual, nosotros como padres tenemos que saber hacer responsables a nuestros hijos y enseñarles valores que eso no deben de hacer. Y son los mismos estudiantes. Si tiene la niña más de una hora desmayada, ¿qué se puede pensar? ¿Que porque no ha desayunado? Eso es tontería, eso es tontería. Eso son dos niñas, eso significa que no quieren ver más allá. Las estudiantes pertenecen a la unidad educativa Guillermo. Violencia sexual, el embarazo adolescente y el consumo de drogas han sido temas abordados por estudiantes de colegio en el encuentro ¿Hablas tú? Hablo yo. Las propuestas fueron entregadas al ministro de Educación en Guayaquil. Provenientes de las diferentes provincias, 23 jóvenes elaboraron un documento de 10 propuestas para temas como la violencia, las drogas y el embarazo en adolescentes. Y la idea es que justamente ellos nos cuenten las experiencias, cómo miran el sistema de educación en nuestro país, cómo miran los aspectos de derechos, los aspectos de calidad. Denominado Hablas tú, hablo yo, el encuentro de cierre a esta jornada permitió la entrega de las propuestas a la máxima autoridad de educación. Porque ahora nuestra voz va a ser escuchada como adolescentes, nos están tomando en cuenta, están tomando en cuenta nuestras opiniones y nuestras ideas para poder hacer así de nuestra educación nacional una educación mejor, algo donde nosotros los estudiantes nos sintamos a gusto. Considero que es una espectacular idea donde están permitiendo que los jóvenes expresen de una u otra manera sus inquietudes, sus expectativas y que también pueden aportar con sus ideas para construir una mejor sociedad. El gobierno espera que con esta estrategia se mejoren las políticas educativas en el marco del Acuerdo Nacional por la Calidad e Inclusión Educativa. Cristian Aries, Noticiero 1. Una adolescente de 17 años de edad era usada para vender drogas en el suburbio de Guayaquil. La policía ha prendido a la tía de la joven, quien ya registra varias detenciones por expendio de estupefacientes. Esta adolescente era la encargada de llevar la droga de un lado a otro en el sector de La Novena y Pedro Pablo Gómez. Según las denuncias de moradores, en la tienda de la tía se vendía la droga. La menor recibió un paquete de desconocidos a tres cuadras de su casa, el cual era llevado para su distribución. Bueno, efectivamente, esto ya es un mal que ya es congénito en algunos casos, ya es parte de la familia. Existen familias que se dedican inclusive al expendio de sustancias sobre esta fiscalización. Todos saben las cosas. Lo que la gente no quiere hablar es por represalia. Eso es todo. Todo el mundo compra, todo el mundo ha venido y tranquilamente. Muchos hacheros vienen aquí y andan haciendo de la suya. Tras meses de investigación, la Policía Nacional allanó el inmueble donde se encontró más de mil dosis de base de cocaína separadas en funditas lista para su venta. También se hallaron cajas de papelillos que se vendían a los consumidores de la zona. Los uniformados, en sus registros, constataron que la mujer tiene antecedentes penales. A través del local de Viveri realizaba el cruce de manos del intercambio de sustancias a cambio de dinero con personas de dudosa procedencia que se acercaban a este lugar. Asimismo, se debe recalcar que la ciudadana que está siendo aprendida el día de hoy tiene tres antecedentes anteriores por el mismo delito que es el de detenencia y posesión de sustancias ilícitas. A la menor, se la llevó ante un juzgado de menores, infractores, mientras que la sospechosa a la unidad de flagrancia para que sea procesada por posesión y venta de sustancias ilegales. Las dulces sueños atacan de nuevo. Un hombre fue drogado por dos mujeres en el interior de una discoteca en el norte de Guayaquil. Las féminas se les llevaron hasta los zapatos. Aún con los efectos de la droga, llegó hasta la fiscalía a denunciar a las dos mujeres que asegura le pusieron algo en la cerveza que se tomaba. En una discoteca en el norte de Guayaquil, a breves rasgos, recuerda que subió a su carro y avanzó hasta un tramo de la avenida Francisco de Orellana. Se me acercaron unas tipas y me dijeron si que de pronto mi mesa podía estar desocupada. Yo le dije que no había problema porque yo ya mi novia la había dejado en su casa. Entonces, lo cual pasó, yo me metí al baño a orinar, entonces, lo cual, había una jarra de cerveza. Entonces, de ahí no me acuerdo más. Sus familiares lo encontraron dormido en el interior del vehículo, sin zapatos, sin dinero y sin documentos personales. Él sostiene que fueron más personas los que lo sometieron. Llevaron casi 5 mil dólares. Yo grabé efectivo, 1.200 dólares, zapatos Nike, cadenas, reloj, todo de marca. Hay tres carros que se han acercado a mi carro, me los desvalijaron, se me llevaron a radio, las consolas, es una banda. Ahora, solo espera que la policía logre identificar a las sospechosas que intentó conquistar. Pero por mal cantante, le salió el tiro por la culata. Jorge Esper, Noticiero 1. Más adelante, en su Noticiero 1, en Esmeraldas, incautan 162 kilos de clorhidrato de cocaína. A los detalles, al volver. Mañana. Ese negro canta muy sabroso. Muchas gracias, hermano. A otro nivel. A las 7 de la noche. 220D, el sabor que te mueve. Nuevos sabores limonada y frutos rojos. Recarga todo lo que eres. Si está bien protegido, está preparado para desarrollar sus dos inteligencias. La inteligencia racional le ayuda a completar figuras. La emocional, a completar abrazos. La racional, a pedir lo que quiere. Y la emocional, a prestarlo cuando otro lo necesita. Porque la inteligencia no es solo una. Incluye en su alimentación la nueva leche Nido Crecimiento Protectus Avanzado. Ahora con DHA. Nido. Tu amor, su futuro. Diario Extra te premia todos los días con la tripleta regalona. Ganas 100 dólares en órdenes de compra de lunes a domingo. Son tres ganadores diarios. Además, cada semana un televisor smart de 49 pulgadas más juego de sala. Y al final de cada mes, tremendo combo. Una moto más un juego de comedor. Participa en esta gran promoción enviando el número de tu ejemplar de Diario Extra. Incluye tu nombre y apellido. Puedes enviarlo por WhatsApp o por web a www.extra.es. Y listo. Ya estarás participando en el sorteo del día. Sorteos de lunes a domingo a las 14 horas, solo entre los inscritos. Solo presentando tu portada podrás retirar tu premio. Hoy, Griselda está en problemas. Así es como le paga a la gente que le advierte de la clase de personas que tiene al lado. ¿Y qué piensas, eh? Nos vamos a ir. No juntos de aquí. ¿No te parece buena idea? Que nos quitémos la vida juntos. La Viuda Negra a las 8 y media de la noche. He asesinado a hombres que amé. Por eso me dicen La Viuda Negra. El expresidente de la República, Rafael Correa, compareció ante la Asamblea Nacional vía Skype para responder algunas preguntas de los miembros de la comisión que investiga el caso Gabela. José Ignacio Arevalo nos tiene un informe. Gracias, compañeros. Amables televidentes, buenas noches. Y en efecto, el expresidente de la República, Rafael Correa, compareció vía Skype ante la comisión ocasional que investiga la muerte del general Jorge Gabela. En la siguiente nota tenemos un resumen de estas actividades. Estuvo con tiempo y puntual el expresidente de la República, Rafael Correa, conectado vía Skype para responder las preguntas de los miembros de la comisión ocasional en torno al caso Gabela. El exmandatario hizo hincapié a que el informe presentado en su administración a las instituciones judiciales se trataban de delincuencia común. No pudimos encontrar ningún indicio de que se tratara de algún crimen organizado. Pero luego Rafael Correa rechazó las palabras del asambleísta Sebastián Palacios, donde refería a corrupción en su gobierno. Los únicos saqueadores de este país han sido la derecha a la que usted representa, señor. En su intervención, Yanine Cruz dijo que el exmandatario debe tener a la mano documentos para poder exponer y dejar de levantarse a coger agua. Pero en una de las preguntas de la legisladora, esta fue la actitud del expresidente. Pero son actitudes burlescas que no le hacen nada bien al país ante un nivel de seriedad como es una comparecencia. Mientras se generaban fricciones entre los concurrentes a la sesión de la comisión, entre Esteban Melo y Augusto Espinosa. Horas más tarde, el perito Mesa también compareció vía Skype desde Brasil, confirmando que había entregado un tercer informe. Dicho producto refería a la muerte del general Gabela como crimen organizado y que estaría relacionado con la adquisición de los helicópteros Druz. El perito Mesa se comprometió a hacer una reconstrucción de lo que será el tercer informe. Así mismo respondió a una de las preguntas en las cuales indicaba que había recibido amenazas de muerte, pero esta ya había sido denunciada en la República del Brasil, por cuanto estas denuncias habían subido de tono. Amables televidentes, esta información desde la Asamblea Nacional. Compañeros, ustedes con más noticias, buenas noches. 162 kilos de clorhidrato de cocaína incautados y un detenido son el resultado del operativo Transportación 2 en Esmeraldas. La Policía Nacional realizó un operativo denominado Transportación 2 en el Cantón Esmeraldas, logrando la captura de una persona de nacionalidad ecuatoriana que se movilizaba en una camioneta donde se encontraban camuflados en un doble fondo 162 paquetes de clorhidrato de cocaína. El operativo se efectuó durante el desarrollo de un control rutinario sobre las vías del sector de la isla Luis Vargas Torres. Se logra divisar y ubicar una camioneta silberado, cabina sencilla, color rojo, en donde se procede al registro y se logra identificar al conductor quien se identifica con el nombre de Dani B. En nuestras bases de datos, esta persona tiene varios antecedentes policiales por robo en el 2011, por ocultación de cosas robadas en el 2012 y por asesinato también en el 2012. El conductor y la droga decomisada expuesta a órdenes de las autoridades competentes con la finalidad de que mantengan el proceso judicial correspondiente. Los paquetes se encontraban en estos compartimientos de la camioneta. Lo incautado y el detenido fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. En Esmeraldas, Julio Garcés, Noticiero 1. Tras la muerte de Sebastián CM, participante de distintos reality shows en Rusia, la policía continuó con las pericias para dar con los responsables. Es así que tras allenarse varios inmuebles en el comando de El Inca y cárcel en Norte de Quito, se detuvo a tres sujetos de nacionalidad ecuatoriana. Una pieza fundamental para localizar a los presuntos culpables habría sido el hermano del joven reality fallecido, quien también se dijo participó como correo humano. Los arrestados fueron identificados como Sammy Y., Luis V. y Paul M., quienes no registran antecedentes. Las autoridades explicaron que Sammy Y. era el encargado de organizar, planificar y financiar los envíos de la sustancia ilícita con personas que cumplían el rol de correos humanos, mientras Paul L. y Luis V. eran los responsables del reclutamiento. Con dos orificios de bala fue encontrado el cuerpo de un hombre que había salido de su casa hasta su lugar de trabajo en Milagro. Se descarta el robo y la policía investiga el caso. La esposa de Manuel Guamán Vargas no encontraba consuelo ante los duros momentos que atravesaba. Su conviviente de 55 años de edad fue encontrado muerto la mañana de este martes, minutos después de haberse despedido para trasladarse a su trabajo. El cuerpo de quien es padre de 12 hijos fue encontrado a un costado de la polvorienta calle del sector Bellavista Sur en Milagro. Las autoridades descartan que el móvil del crimen sea el robo y por el contrario, investigan a una persona sospechosa. Así es, le han estado presumiblemente ahí esperando porque los vecinos indicaban que la motocicleta había estado ya minutos anteriores rondando el lugar. Es lo que se comenta, se presume que habría sido víctima de una amenaza en días anteriores, pero eso se está por determinar. Tenemos a una persona que se está haciéndole tomar las respectivas investigaciones para poder determinar si de repente tuvo participación en el hecho. El cuerpo de quien se desempeñaba como operador de máquinas en el ingenio azucarero de Milagro fue llevado a la morgue para la respectiva autopsia mientras que los agentes realizan sus indagaciones. En Milagro, Miguel Laje, Noticiero 1. Personal de dos agencias bancarias de Puerto Viejo, provincia de Manaví, fue evacuado por una supuesta amenaza de bomba luego de un peritaje realizado por expertos en explosivos. Esta fue descartada. El artefacto sospechoso se localizó fuera de dos agencias bancarias de Puerto Viejo ubicada en la avenida Manaví y América. Eran aproximadamente las 9 de la mañana de este martes cuando una supuesta amenaza de bomba movilizó a miembros del escuadrón antibombas de intervención y rescate. Es un artefacto sospechoso. No se puede determinar si es un explosivo, ¿no? Tras la alerta del supuesto artefacto explosivo, quienes se encontraban dentro de las agencias bancarias evacuaron el lugar. Vine al banco. Pero usted lo cogió, ¿cómo lo manipuló? O sea, nomás lo cogía, sí. ¿Lo alzó nada? Sí, lo alzó nomás y lo dejó ahí mismo porque pronto... Que de pronto esto puede ser un distractor, que nos dejan aquí este artefacto, nosotros movilizamos nuestro contingente policial y por otro lado nos quieren robar o nos quieren asaltar. Una vez realizado el peritaje por los expertos en explosivos, se dio a conocer que no existía ninguna amenaza. Se ha logrado verificar que se trataba de un protector auditivo. Sí, el mismo quien tenía un micrófono conectado al mismo. No contenía ningún tipo de sustancia explosiva. Tras el incidente, las actividades regresaron a la normalidad. En lo que va de este año, en Puerto Viejo, se han registrado tres supuestas amenazas de bombas que al final han terminado en falsas alarmas. En Puerto Viejo, provincia de Manaví, Kenia Vélez, Noticiero 1. La cebolla se debe cortar en juliana. Y yo la frío en cuadritos. A la menestra agregamos hierbas bien picadas. La mía va con la rama completa. Cuando reviente, retiramos el arroz. Yo me espero al cocolón. En la cocina como en la vida estás para crear. Rehagamos las recetas porque tu comida tiene el sabor que pones tú. Aceite el cocinero. Mañana. Ese negro canta muy sabroso. Muchas gracias, Mato. A otro nivel. A las 7 de la noche. ¿Te imaginas si el agua fuera tan activa como tú? Para ti, G-Active de Gatorade. Agua con dos sabores ligeros, electrolitos y vitaminas. Para ayudarte a reponer lo que pierdes al estar activo y sudar. G-Active de Gatorade. Agua con electrolitos y vitaminas para impulsar tu vida activa. ¡Hola, hijo! Oye, la que inventaste se vuelve azul. Estás usando la colgate total 12 salud visible, ¿no? Sí, la que me diste. Pero, ¿por qué pasa esto? Claro, porque tiene una nueva fórmula con tecnología que cambia de color. Se vuelve azul y esto te muestra que tu boca está más protegida. Increíble. ¿Qué haces? Espera. En mi chat van a amar esa sorpresa azul. ¡No! ¡No, no, no! Nueva colgate total 12 salud visible. Salud para toda tu boca. Esta noche en carne propia. ¡Hola, malita! ¡Soy la locura! ¡La boca y nada! ¡Soy la locura! Barcelona llora a sus hinchas fallecidos. Los detalles de esta noche a las 21 horas 30 en carne propia. Cuando reviente, retiramos el arroz. Yo me espero el cocolón. Porque tu comida tiene el sabor que pones tú. Aceite el cocinero. Los comerciantes de cangrejos piden se les den un día más para vender sus productos previo a la veda que inicia el 15 de agosto. Aseguran que hay vendedores informales que no respetan la prohibición. La llegada de la veda los preocupa, sin embargo, exhiben sus productos hasta el final del día para no quedarse varados. Son los comerciantes de cangrejos en el mercado de la Caraguay quienes piden un día más a las autoridades para vender lo que les queda. Además de controlar la venta informal, pues no todos respetan la prohibición. La gente no quiere respetar por el salado. Se van a trabajar por el salado y eso ha sido todos los años. Casi nunca han tenido veda. La veda más se ha respetado por el río Guaya. Se debería controlar aquí y también a los que compran en la sierra. Hoy día ya no quieren cerrar las puertas. ¿Y qué hacemos con el cangrejo que viene la gente del pueblo mañana? Por su parte, los propietarios de restaurantes ya barajan opciones para sustituir al cangrejo, al menos por el mes que dura la veda. La jaiba y el cangrejo azul son las más frecuentes. Es más caro, pero igual uno se sacrifica un poquito más y lo hace llegar acá. Sí, más sabroso, más delicioso. Y es mejor y tiene más carne, más gordo. Y también está el ceviche 7 macho. ¿Cuál es ese? Ceviche con todos los mariscos. Esta es la segunda veda que se da en el año, que va desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, con el fin de evitar la captura del crustáceo en su etapa de reproducción. Hay quienes recomiendan no consumirlo para evitar enfermedades estomacales, mientras la ley sanciona con multa de hasta 10 salarios básicos unificados. A quienes no cumplan la disposición. Jorge Esper, Noticiero 1. El segundo-grado para evitar enfermedades estomacales,